bueno mis pasaditos muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo videito de clash bueno y vídeo rapidito rapidito hace poquito me levanté acabé de revisar absolutamente todo y bueno si no han checado todavía las redes ya hay vídeo oficial de la presentación de él del rey pirata y está de verdad está muy 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 currado el vídeo les recomiendo que lo chequen y bueno hay algo bastante hay muchas cosas hay juntas aparte de lo del pase lo que tenemos como siempre cada mes pues ya saben que tenemos una serie de beneficios recuperamos pues 25 millones y o 5 millones dependiendo de lo que nos compremos hoy lo vamos a gastar que aquí ya lo tenemos lo que robamos el mes pasado durante todo octubre y bueno chicos pues vamos a hablar de lo primero lo primero y lo más importante papus queridos es lo que vieron en la miniatura si señores se viene se viene temática de de piratas bueno estuve hace poco como que como un mes más o menos eso lo que estuvo hablando sobre ello teorizando sobre un vídeo y este muchacho se le cumplió absolutamente todo y no tenía no tenía nada de raro porque si nosotros analizamos acá en creaciones mecánicas el paisaje que tuvimos hace como dos meses mes y medio no recuerdo muy bien que llegó por 10 dólares vale porque normalmente nosotros tenemos este paisaje que es el tradicional ahora estamos con lo de otoño y demás pero cuando se completó el set cuando se completó el set de toda la parte automata que eran estos el rey automata el sentinel automata y la reina automata vale ellos tuvieron dos cosas uno tuvieron una decoración exclusiva con base a esa temática yo no conseguí esa decoración porque no sé si salió justamente con conjunto con el pase o en conjunto con no recuerdo muy bien con qué salió en conjunto y entonces era era eran dos cosas o si no estoy mal la decoración como que salió para esta base no no recuerdo muy bien tengo que buscar si algo se los dejo por aquí si alguno recuerda en dónde salió esa decoración específica que era como los las tres piñoncitos ahí que iban rodando uno sobre el otro entonces se completó ese set se tuvo la decoración y se tuvo también el cómo es que se llama el paisaje vale que el paisaje llegó por un valor de 10 dólares en la decoración creo que también pasó con la decoración lo que sucedía con la estatua del dragón o sea te daban algunos recursos y la decoración costaba 10 dólares yo en lo particular creo que pasé por alto no sé si fue porque tuve que comprar otra cosa en clash se me fue un poquito pero ahí quedó sino la única que se me ha ido en serio y ahora me da un poquito como de pesar porque estoy como muy obsesivo con la colección de las cosillas bueno ahí por ese lado entonces recuerden que cuando se nos presentó hace un mes iniciando octubre se nos presentó al sentinela pirata esta skin la que tuvimos bueno la que acabamos de desbloquear que ya anda por aquí que ya ya está chula cuando se nos presentó el sentinela pirata y justamente iba ingresando vimos que había una decoración con un ancla bien una decoración personalizada que yo pensé que la íbamos a tener como el objeto de de halloween de este mes no sé por qué se me ocurrió eso o que lo íbamos a activar dentro del paso de manera gratuita pero ya se acabó todo el mes de octubre y no lo conseguimos porque recuerden que hemos tenido algunos por lo menos cuando llegaron las super tropas nos dieron la super estatua y esa si no estoy mal esa llegó gratis lo mismo aquí cuando ellos lanzaron el cortometraje de este no recuerdo el nombre muy bien pero lo mismo pasó con esta o sea fueron estatuas que estaban seguidas que inclusive pensamos que bueno al menos yo que íbamos a seguir recibiendo ciertas estatuas decorativas de manera gratuita mes a mes pero bueno es algo es algo que como les digo para las fechas chulo que lo apliquen de esa manera eso esa estatua esta es la hora que todavía no la vemos pero 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 en el vídeo promocional hoy del del rey pirata podemos ver al final este sector de la aldea donde está personalizado aquí que tiene la ruedota gigante ahí estamos viendo una que la vera puede que a lo largo en el transcurso de este mes también salga alguna promoción pendiente o en el mes de diciembre para la estatua que vimos porque igual esa estatua está ahí esa estatua está dentro del juego y no la colocaron porque si al menos supercell siempre que muestra ese tipo de cosas en los cortos en los gameplays siempre que se les filtre algo es porque ellos quieren darle esa oportunidad de que veamos salguito de lo que viene al menos hasta ahora en los siete años casi ocho años que llevamos ha pasado lo mismo les gusta mucho hypear un poquito la comunidad en ese sentido listo parceritos ya tenemos el pase vamos igual a revisar como siempre vamos a ver un poco qué es lo que tenemos donación por una gema vamos a ver si puedo donarle a los chicos por aquí alguien compró promociones voy a aprovechar voy a aprovechar que tengo una promoción muchísimas gracias muchísimas gracias ando en el ando en el clan de darwin díaz es uno de nuestros buenos el top 1 donador del mes de youtube muchísimas gracias muchísimas gracias darwin aquí vamos a estar haciendo los juegos voy a estar pendiente aquí con con el viejo darwin a lo largo de esta semanita con los juegos de los clanes que ya estamos aquí creo que ya comenzamos a ver me dice guerra no hemos comenzado todavía así que calmao muchacho calmao ok vale chicoritos ojo primero vamos a revisar recompensas donación por una gema libros de construcción aquí creo que se puede ver todo donde fue que me enseñaron ustedes que se puede aquí 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 hasta aspecto de héroe tenemos uno en cuanto a beneficios pues los mismos de siempre 20% de construcción 20% de investigación 20% de entrenamiento donación por una gema total de recursos 2 millones y medio de cada de oro y elixir 25 mil de oscuro un millón para la base de constructor en cuanto a runas en esta vez vamos a tener un total de cuatro runas 2 2 y 2 12 anillos y bueno las pócimas de siempre y nos trajeron dos libros de héroe durante esta bueno esta vez los dos libros de héroe creo que uno va a venir por la parte gratuita y el otro va a estar en la parte de pago y efectivamente ahí están en los últimos dos niveles nivel 29 tenemos en la parte de pago libro de héroes y nivel 30 tenemos el libro de héroes por la parte gratuita y en la skin del rey pirata pues en el nivel 30 así que chicos hay mucha cosa por hacer bueno de algunos siempre me dicen nada más o que mejora algunas cositas y y subo el nivel y trata de conseguirlo de el libro bueno tenemos un libro a los a las 80 y tenemos una una potenciación de investigación pero lo que no quiero es hacer ataques y que al final pues se nos quede esto acá bueno creo que me va a tocar me va a tocar igual para aprovechar ese libro de construcción porque como se vienen cositas perdón necesito mejorar varias cosas de lo que está pendiente tenemos la torre tesla que es la única la última yo creo que ya salimos hoy el libro lo pienso gastar en el campamento para ya tener mi set de cuatro campamentos mejorados salgo de la torre tesla y comenzamos a mejorar torre arquera solamente hoy ya saldríamos de esas tres cosas y nos quedan faltando 58 muros y estamos nuevamente al máximo en esta cuenta en la base de constructor si está un poquito no está mal no está mal pero todavía me falta mucha cosa por mejorar aunque el pase me ha ayudado mucho bueno chicos pues vamos a tenerlo ahí igual quiero hacer algunos ataque citos lo que está acá recoger esos primeros 80 puntitos para poder gestionar de la mejor manera posible pues en los libros y las cositas que vamos a conseguir gracias que gracias a dios que nos llegó este librito de construcción al inicio y tratar de conseguir la potenciación de investigación que si no estoy mal si no estoy mal tengo bueno aquí tengo el me falta solamente los gigantes y otra vez ya terminamos laboratorio al máximo así que bien por ese lado bueno mis muchachos pues vamos a tener el vídeo hasta ahí mil gracias de verdad a todos los que hacen posible todo lo que vivimos dentro de este canalista comunidad no se preocupen no se me ha olvidado el especial de 50 mil suscriptores vamos a tener un vídeo especial de los 50 mil eso va por un lado y también tendremos un directo especial de los 50 mil voy a hablar con los patrocinadores y todo lo vamos a programar una guerrita bastante chula hacemos una guerra un solo hit algo de una hora dos horitas poder sortear varias cosillas ahí a lo largo del directo que posiblemente posiblemente lo hagamos esta semana ya que esta semana ando de cumpleaños así que me gustaría hacer las dos cosas al mismo tiempo estaría el día lunes dentro de ocho días así que me gustaría hacerlo para esa fecha pues que converjan ambas ambas celebraciones lo de mis 50 mil bueno perdón eso sonó demasiado egoísta nuestros 50 mil suscriptores y estar con todos celebrando esas dos cosillas tanto mi cumpleaños como lo demás bueno a menos de que mi esposa me tenga algo súper preparado para ese lunes toca pasarlo para el día siguiente o hacerlo el domingo no sé todavía ahí ya voy a estar pensando así que bueno chicos un besito para todos les desea un excelente día muchachones disfruten muchísimo los beneficios que les trae el pase y aquellos que igual lo tienen por la parte y la línea gratuita también tienen bastantes cositas para aprovechar así que inviértan bien en sus aldeas para que las marchen cuanto antes nos vemos en una próxima ocasión chicos que dios les bendiga y chau chau